Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. Por otro lado, las fuerzas de seguridad de Coahuila abatieron a tres delincuentes. Dos de ellos resultaron ser parte de los reos fugados del cerezo de Piedras Negras el 17 de septiembre pasado. Los hechos ocurrieron en los municipios de Nada y de Guerrero. La Procuraduría del Estado identificó a Francisco Saúl Gutiérrez López y a Bernardo Villicaña Ríos. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.